¿Con vueltas? El preparar la presentación de este acto es algo complicado y quiero hacerlo lo más sencilla posible. Y empezando, porque creo que hay que empezar, que son mis queridos amigos que están ahí sentados. Bueno, empezar por el agradecimiento a estas personas que están aquí sentadas en esta parte, porque los de ese lado y de este tienen muy claro que la conmemoración es el recuerdo solemne, como dice la Real Academia, de un personaje o de un acontecimiento. Aquí se dan las dos cosas. Recordamos a un personaje que creo que merece la pena que recordemos. Y el acontecimiento, el centenario, el centenario. Él murió en 1918 con 48 años, nada más. Treinta años antes de nacer el que habla. Si doy la bienvenida a mis amigos, pues bienvenidos, si doy la bienvenida a los que van a intervenir, que lamento si se les hace corto, porque son diez, pero están aquí todos. En una palabra, hemos intentado hacer este acto lo mejor que podemos. Y si lo conseguimos, estupendo. Gracias a todos, señor concejal de Cultura, que está con nosotros. Pues creo que es usted el que tiene la palabra. Don Laureano Leo. Muchas gracias, Joaquín. Y en nombre del Ayuntamiento de Cáceres, pues sumarnos a este acto de reconocimiento. Decía Javier, el presidente del Ateneo, que era un acto de identidad. Yo, más bien, aparte de que pudiera ser un acto de identidad, yo creo que es un acto y una actividad de justicia. De justicia porque de lo que se trata es de reconocer a un personaje, de lo que se trata es de conocer los valores de nuestro pasado y que, afortunadamente, gracias a este tipo de personas como Rafael, la que trata de Osma, tenemos una mayor cultura, una mayor historia, una mayor identidad, en definitiva, un mayor café. Por eso creo que este acto de reconocimiento, por motivo de la conmemoración de su centenario, de su fallecimiento, pues creo que es un acto de justicia al que el Ayuntamiento, desde luego, no podía jalcar y se suma. Quiero que también reconocer el trabajo de Javier y de la Asociación de Amigos de la Estatua de Gabriel Galán, que ha montado esta conmemoración y que, desde luego, gracias a ellos, pues se tiene un mayor conocimiento de lo que es nuestra cultura y nuestra historia. Miren, muchas veces uno pasea por nuestra ciudad y ve en los letreros de las distintas calles una cerámica donde pone el nombre de la misma. Va aquí y dice el parking del plazo de Obispo Galarza y la gente se cree que es el que hizo el parking y no que fue un obispo en Cáceres, que fue todo un personaje que se enfrentó al propio clero y a la propia historia. Bueno, pasea por las calles de la ciudad y ve, dice, calle García Plata de Obispo Galarza y Plata de Obispo Galarza y se interioriza en todos nosotros, lo vemos como una cosa muy normal, muy natural, pero la inmensa mayoría de los cacereños desconocemos quién fue Plata de Obispo Galarza, García Plata de Obispo Galarza y creo que tenemos que realizar un esfuerzo por conocer nuestro pasado, por conocer nuestra historia y fundamentalmente por conocer las personas que nos han hecho grandes, como Rafael García Plata de Obispo Galarza, en el mundo de la cultura y sobre todo en lo que es la concepción de apoyar no solo la cultura, sino apoyar la etnografía cacereña, las leyendas de Cáceres, en definitiva, nuestra historia. Creo que debemos hacer un esfuerzo, por eso creo que este acto es un acto de justicia para que los cacereños seamos conscientes de quién fue Rafael García Plata de Obispo Galarza. Por eso el Ayuntamiento de Cáceres agradece a Joaquín, a la asociación y a la Ateneo por salirnos de sede el esfuerzo que ha hecho para que los cacereños sepamos y conozcamos más de nuestra identidad, de nuestro pasado, que en el fondo también es de nuestro futuro. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y gracias por este grado.